muy bueno que tal amigos bienvenidos a su canal de corte de par esports en esta ocasión estaremos hablando de los últimos 10 novatos de daño como la liga nacional el primero es natalista natalista es un picho dominicano que suizó a grandes días como la llora del techo en la actualidad el pretende se a través de las félix con estadísticas en sus mayores de por vida de veintiún juegos ganados y 19 pedidos pcl el 3.49 357 partidos natalista es comunicado y nació en sofía 23 afa en cual hizo su debut en el año en el año 2009 el 8 de marzo qué en la otra en la lista es jeremy erickson no 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 es maitrao en su estadía la grande fría lleva 4340 túnel bate con 1.324 y 285 honrol base robada con un promedio de 305 michael nesotrao o como todos lo conocemos maitrao nacido en nioherlanda fue escogido por los los ángeles de anaheim en la primera ronda del draft del año 2009 hizo su debut en las grandes ligas el 7 el medio 8 de 2000 donde consiguió su novato balan nuestro próximo analista es el maio un maio un maio como con 2000 y 2798 túnel bate con 703 pico con ciento catorce honrones y 93 va a ser remolcada con un promedio de 250 uno de por vida fue elegido fue elegido en la ronda número tres por los casa city armado 93 va a su promedio es de 251 en lo que trescientos veintisiete lópez fue elegido en la tercera zona por el lugar de casa city en cual hizo su debut en el año 2003 nuestro próximo analista es jose abril el año 2003 fue elegido como el man quien sin conocido como el maio que no se abre como una cantidad de túnel acumulado en las grandes ligas de 3.547 con 1003 uh kit con 179 rollings y es base rodada un promedio acumulado de 292 también tiene un psd 349 y un over ps de 862 es una nación sin juego en cuba y hizo su debut en el año 2014 en la mayor el 31 de nuestro próximo analista es carlos correa carlos correa con la cantidad de turnos acumulados en los mayores de 178 con el estado 573 102 control se ha robado 33 con un promedio de 276 y un ops de 356 y un ops 245 nacido en ponso puerto rico en el año 1994 hizo su debut en el año 2015 en las grandes ligas y nuestro próximo analista es michael kundgren unriano yo con la cantidad de 24 jugadores en el ser y una efectividad de 3.81 fue elegido por los mexicanos de Nueva York en la ronda 44 donde hizo su debut en la mayores en el año 2016 y nuestro próximo jugador en la lista es Adolio Adolio con una cumulada de turno en las grandes ligas de 1.417 con 377 hit, 110 en rone 18 base robada y un promedio de 2.72 también tiene un OVP de 273 y un OPS de 952 fue elegido en la ronda número 1 por los yankees de Nueva York hizo su debut en el año 2016 y nuestro próximo jugador en la lista es Otano 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 de 351 OPS de 283 Otano nació en el año 1994 hizo su debut en las mayores en el año 2018 29 de marzo y nuestro último jugador en la lista es Jordan Jordan Hanover y nuestro jugador en la lista de 313 turno en la lista donde ha dado los 28 hit 27 rones 78 bases remolcadas todavía no se ha robado ninguna base con un promedio de bateo de 303 un OVP de 402 y un OVP de 1067 es nacido en Cuba en el año 1997 donde hizo su debut en las mayores el 9 de junio del año 2019 compartir darle like para ver más videos mañana le estaré hablando de los 10 mejores pilotos de la Fórmula 1 como también de los demás deportes no olviden suscribirse en su canal deportivo para el sports hasta la próxima